¡No, no, 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 no! Tras el empate ante Sarmiento por el torneo de primera edición, River volvió a entrenarse aquí en el Estadio Monumental, ya pensando en lo que se viene el próximo jueves para enfrentar a Emelec por la Copa Libertadores. Finalizado el mimo, Sebastián Drussi habló en rueda de prensa. Sí, obviamente, sabemos que va a ser un partido muy difícil, es un partido de Copa, ¿no? Creo que nosotros tenemos que tratar de seguir manteniendo esta idea de juego, tratar de hacerlo nuestro. Es un partido muy importante, más allá de que los tres puntos no sirven ni mucho, porque ya vamos encabezando el camino en el grupo, así que hay que estar tranquilos y seguir por este camino. Bueno, estamos tranquilos porque de los futbolísticos creo que fuimos superiores, por ahí nos vamos un poco desilusionados porque no fuimos contundentes a la hora de finalizar la jugada, pero bueno, lo importante es el juego, creo que cada día que va pasando vamos evolucionando de la mejor manera y bueno, eso es lo que más no importa. Sí, bueno, era una chance muy importante que por ahí desaprovechamos, pero bueno, sabemos que es largo y todavía falta muchos puntos por jugar. Sí, obviamente, sabemos que ayer ganó Colón también, se puso ahí en la tabla, pero bueno, como dije antes, creo que es un torneo muy abierto y está para cualquiera. Sí, sí, sabemos que por ahí el clima hace mucho calor y bueno, lo trataremos de adaptar de la mejor manera, pero bueno, como dije antes, es un partido de Copa y obviamente que es muy importante para nosotros. Bien, muy bien, llegamos muy bien, creo que la Copa es un plus y bueno, creo que ya dimos vuelta a la página, ya lo que pasó el domingo lo dejamos atrás de un lado y bueno, ahora pensamos solamente en el MLE. Con mucha tranquilidad, creo que bueno, si estoy pasando por un buen momento es porque mis compañeros también me ayudaron y mucho, así que lo veo con tranquilidad y bueno, eso de la selección será un plus en mi carrera. Ahora, te toca jugar en un puesto donde hay tremendos monstruos también para poder tener una chance, ¿no? Sí, bueno, sabemos que en la selección hay mucho delantero, por eso trato de no apresurarme, sino que tratar de seguir corrigiendo cosas que todavía me faltan. ¡Gracias! ¡Gracias!